I leave work at 6, at 6 o'clock, I leave my job, salgo del trabajo a las 6, a las 6 salgo del trabajo, literally I exit my job at 6, o sea que yo salgo del trabajo a las 6. Fill out this form, this document, please. Por favor, rellene o rellena este formulario o este documento, porque este documento debe ser rellenado. Muy bien, continuamos con... What a pity. What a pity. Shame. So sad. Like the Bad Boys movie, So Sad, Jojo. Qué lástima. Qué lástima, Jojo. Ay, ay, ay. Qué lástima. And now let's try to get somebody on the phone. May I speak with Mrs. López, please. ¿Puedo hablar con la señora López? Por favor. ¿Puedo hablar con la señora López? Can you translate this? ¿Puedes traducir esto? ¿Puedes traducir esto? Puedo. Test it. Test it. Check it out, man. Test this thing. Test it. Pruébalo. Pru-e-ba-lo. No pru-e-ba-lo. Pruébalo. I think it's very good. Pienso que es muy bueno. Yo pienso que este vídeo es muy bueno. Nice to meet you. Encantado de conocerte. O un placer conocerte. Ha sido un placer conocerte. As you can see in English, you will say my pleasure. En español, you say hey, pleasure. Un placer, tío. Have a good trip. Have a nice voyage. Ten un buen viaje. Te deseo un buen viaje, tío. Ten un buen viaje. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Sorry for bothering you. Perdón. Perdona por molestarte. Lo siento molestarte. Lo siento. Perdona por molestarte. Stop. Para. Para. It's from a verb. Parar. That is enough. That's enough. Ya. Basta. Vamos a ver con todo este ruido. Basta ya. Ya. Basta. I have never seen that. Nunca he visto eso. Algo así nunca lo he visto. Nunca he visto eso. Eso. We like it. A lot. Nos gusta. Mucho. Como el último vídeo de Lana del Rey. Vaya pedazo de vídeo, tío. Perfecto. Enhorabuena, Elizabeth. Bueno. We like it a lot. Nos gusta. Mucho. Todo se pondrá bien. Todo se pondrá bien. No te preocupes. No te oigo. No te oigo. No te oigo. No te oigo. I do not want that. No quiero eso. Eso la verdad es que no. Yo no quiero eso. No estoy seguro. No estoy seguro, jefe. No estoy listo todavía. O aún. Aún no estoy listo. Cariño, que hay que ir a la fiesta. No estoy listo todavía. No estoy listo. I do not understand. No entiendo. I do not understand you. No te entiendo. No te entiendo, tío. I do not understand it. No lo entiendo. Mira, ni lo entiendo, ni te entiendo. Bueno, continuamos con... I need to go home. Necesito ir a casa. Uh, it's late. Cuidado, ya es tarde. Necesito ir a casa. ¿Por qué? I need to change clothes. A cambiarme, venga. Necesito, de nuevo, algo. Necesito cambiar de ropa. Voy a cambiarme la ropa para irme a la fiesta. Take a risk. Toma un riesgo. Toma un riesgo y llámala. Everybody knows. Todos lo saben. Todos lo saben. We also tend to say the whole world. Todo el mundo lo sabe, tío. Todo el mundo o todos lo saben. O el mundo lo sabe. Bueno. Not yet. Todavía no. Cuidado. Espera. Espera. Todavía no. Nothing else. Nada más. Nada más. ¿Quiere otra cosa, caballero? Would you like something else? No, gracias. Nada más. Very well. Thanks. Muy bien. Gracias. Muy bien. And thanks a lot. Muchas. Gracias. Muchas gracias, chavales, por ver mis vídeos. Ole. I feel good. Me siento bien. Me siento mal. Me siento regular. Sí, sí. Me siento... Bueno, pues eso, ¿no? Continuamos con... I would like to take a walk. Me gustaría dar un paseo. Pay attention. In English, you take a walk. In Español, we give ourselves a walk. Ah, me gustaría dar un paseo. Take me to this address, please. Llévame a esta dirección, por favor. Llévame a esta dirección. Hola, chavales. Hola, chavales. Hello, guys. Hola, chavales. You can also say chicos. Hola, chicos. Hola, chavales. And if they're all ladies, you would say hola, chicas. So, hola, chavales. Buenos días. Good morning, good afternoon, and good evening. We say good days. Buenos días. And as you can see, we use the plural. We just wish you many good days. So, at the morning, you will say buenos días. During the afternoon, you will say buenas tardes. Buenas, because tarde is female. La tarde. And that's the same thing with noche. La noche. So, buenas noches. You can also say buenas in general. Regardless if it's morning, afternoon, night, two o'clock. The whole day, you can tell somebody buenas. Buenas, Paco. Buenas, Pepe. Hasta luego. Muy bien. Next. I will return later. Volveré más tarde. Volveré más tarde. Cuando vuelves, when are you coming back? Well, later. Volveré más tarde. They will be back. Soon. Soon. All right. Volverán. Ellos o ellas. Volverán enseguida. En seguida. It comes from the verb seguir. What is going to follow. And since it's going to be happening soon, soon, taram, volverán enseguida. And another word to express soon is pronto. He is coming soon. Él viene pronto. When. Cuando. Soon. Pronto. We will see. Vamos a ver. O iremos a ver. O veremos. But you can also use this in a conversation when you say, hold up. Vamos a ver. Vamos a ver. Let's see what is going on here. Vamos a ver. ¿Qué está pasando por aquí? Vamos a ver. Vamos a practicar el idioma español. ¿Qué hacemos esta tarde? Pues vamos a practicar el idioma español. Tomaría usted o tomarías tú un mensaje, por favor. No puedo comunicar con mi amigo. Por eso. Would you take a message, please? Tomarías un mensaje, por favor. Or can I leave a message, please? ¿Puedo dejar un mensaje, por favor? Me gustaría dejar un mensaje. Muy bien. All your things are here. Todas tus cosas están aquí. Todas tus cosas están aquí. He is right. Él tiene razón. Él tiene razón. And now it's time to get cold, hungry, thirsty, and all those nice things. Pay attention, because in Spanish we use the verb tener, when in English you would use the verb to be. O sea que cuidado y vamos a empezar. Let's start with a headache. Muy bien. I have a headache. Tengo un dolor de cabeza. Ay tío, tengo un dolor de cabeza. Necesito una aspirina. I am thirsty. Tengo sed. Tengo sed. I am very thirsty. Tengo mucha sed. Caminando por el desierto. Como el John Wick en la última película. Ay, y huejo, la hoja de ver y Dios. Pero bueno, tengo mucha sed porque estoy en el desierto. I am very thirsty because I am in the desert, man. Tengo sed. And besides that, I am hungry. Tengo hambre. I feel the need for the nom nom nom. I am hungry. Tengo hambre. And since I'm complaining, why don't get cold, alright? I am cold. Tengo frío. Ay, tengo frío. O sea, tengo sed, tengo hambre, tengo frío, tengo calor, tengo de todo. Let's move on to be careful. Be careful, bro. Ten cuidado. Ten cuidado. You can also leave the ten out of it like I do all the time. Cuidado. O sea, que ten cuidado. Literally, it means have care. Yes, that's why cuidado, cuidadoception, tío. Cuidado also means care. So if you're taking care of a dog, estás teniendo cuidado de un perro. Be careful with your care. Cuidado con tu cuidado. Ole, ya me he hecho aquí un Christopher Nolan, tío, pero hay que continuar. Y continuamos con, uy, be careful, driving. Ten cuidado conduciendo. Con-du-ci-en-do. Ten cuidado. Conduciendo. See you tonight. Te veo esta noche. Or hasta esta noche. Until tonight. Venga, Paco, me voy al trabajo, pero I'll see you tonight, man. Te veo esta noche. I love you. Uh, te quiero. Te quiero mucho. You can use this for your partner. You can use this for your brother. You can use this for your dog. Love is all around, man. Te quiero. Muy bien. Y continuamos con, hmm. Hmm. I will take you. To the bus. Stop. Ya sabes tú que, por supuesto, yo soy un gentleman, o sea que yo te llevaré a la parada de autobús. Te llevaré a la parada de autobús. O autobuses, si es una central donde hay un montón. Bueno. I will call you as soon as I leave. I will call you as soon as I leave. Te llamaré en cuanto me vaya. En cuanto me vaya, te llamaré. Una vez más, que esto es un poquito chunguito. Carolina, no te preocupes. Yo te llamaré en cuanto me vaya. Only a little. Solo un poco. Solo un poco. So a little is un poco. A little bit, even less than that, is un poquitín. Un poco y un poquitín. Excuse me. Just a moment, sir. Only a moment. Solo un momento, caballero. Necesito un momento, pero solo un momento. Vale, muy bien. You know what? I just want a snack, man. Solo quiero una merienda. Solo quiero una merienda. Merienda usually refers to an afternoon snack. Something that we would eat between lunch and dinner, but you can use it all day around. La merienda. Which is a fancy word for algo para comer. Something to eat. Venga, muy bien. If you need my help, tell me. I'm sorry. I was thinking about Terminator and come with me if you want to leave. So if you need my help, tell me. Si necesitas mi ayuda, dímelo. Soy tu amigo. Yo te ayudo. No te preocupes. Si necesitas mi ayuda, dímelo. Mira qué fácil. Next time. La próxima vez. Next time I see you. La próxima vez que te vea. Ya verás tú. La próxima vez. Alright, totally random stuff. I have lost my watch. Uy. He perdido algo. Y en este caso, he perdido mi reloj. I have been here for two days already. He estado aquí desde hace dos días. Literally since two days ago. Desde hace dos días. He estado aquí. O estoy aquí. O sigo estando aquí. Bueno, adiós. See you tomorrow. Hasta mañana. Ma-ña-na. Hasta mañana, tío. Pues hasta mañana. Or see you later. Hasta luego. Hasta luego. We say hasta luego like 87% of the times. We don't tend to say adiós. Adiós. Bueno, sí. Bueno, adiós. Deu. Algo así. Catalán. Pero cuando conoces a alguien, dices hasta luego. You say until later because you're friends. You're supposed to see each other again. Alright. Pues nada. By the way, Jose. You can also say hasta nunca. Until never again. Hasta nunca. Bueno. Continuamos aquí con thanks for your help. Gracias por tu ayuda. Muchas gracias por tu ayuda. And thanks for everything. Gracias por todo. Gracias por todo. Mira qué fácil. I'm coming to pick you up. Estoy viniendo a recogerte. Estoy viniendo a recogerte. It's a present participle here, a gerund, or whatever it's pronounced like. Estoy viniendo a recogerte. I am very busy. I do not have time now. Estoy muy ocupado. Yo no tengo tiempo ahora. Oh, taxes are calling. Pues lo siento. Estoy muy ocupado. Ahora no tengo tiempo. O no tengo tiempo ahora. Because I am cleaning my room. Estoy limpiando mi cuarto. ¿Qué haces, tío? Pues mira. Estoy limpiando mi cuarto. This is not working. This doesn't work, man. Esto no funciona. Esto no fun... Uy, me he cagado el micro ya. Uy, cuidado. Esto no funciona. This is very important. Esto es muy importante. Como seguir para adelante. Es que siempre tengo la canción del Sash en la cabeza, tío. Pero bueno, es igual. Es muy importante. Sí. Esto es muy importante. Pero también puede ser difícil. This is very difficult. Uy. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Están muy ocupados. Uy, uy, uy. Cuidado, eh. Muy ocupados. It's okay. Está bien. O you can also say... Vale. ¿Te parece bien? Tú. Vale. Está bien. That over there smells bad. Eso huele mal. Eso huele mal. Y como sabéis, la H nunca se pronuncia. That is too much. Eso es demasiado. Te has pasado. Eso es demasiado. Is it enough? Es bastante. Bastante. Think of bastar. To be enough. Muy bien. Is it enough? ¿Es bastante esto? ¿Basta esto? Remember, that is enough. Esto ya basta, eh. Bueno, continuamos con... The book is under the table. Muy bien. Pues mira. The book is under the table. El libro está debajo de la mesa. ¿Dónde está el libro? Debajo de la mesa. Well, well. Let me see. Déjame ver. Déjame ver esto. Let me see this. Déjame ver. Let me think. Déjame pensar. Déjame pensar. Voy a pensarme esto un segundito. A ver, espera. Déjame pensar. Vale. Occasionally. Now and then. From time to time. De vez en cuando. De vez en cuando. ¿Cuándo vamos a la playa? Pues cuando podemos. De vez en cuando. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Vais a la playa? Sí, hombre. De verdad. I think it tastes good. Creo que sabe bien. Yeah, saber is also to know, but saber is also to taste. Muy bien. Creo que sabe bien. Muy bien. Run. Hurry up. Corre. Date prisa. You need to hold. Corre, tío. Date prisa. How is your job going? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va el trabajo? And then, how are you? You all know that already. ¿Cómo estás? Or. ¿Qué tal? Or. ¿Cómo va todo? O. ¿Todo bien? O. ¿Qué pasa? Pero bueno. ¿Cómo estás, tío? Muy bien. Good idea. Buena idea. Good luck. Buena suerte. El tiempo. Here are expressions using time. El tiempo. Let's start with. How much time is it going to take? ¿Cuánto tiempo va a costar? El tiempo que va a costar. In English, you say take. En Español, we say cost. How much time is it going to take? ¿Cuánto tiempo va a costar? El tiempo que va a costar. Another way to ask how long something is going to take is to ask, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo va a costar? ¿Cuánto tiempo va a costar? How long is it going to take? ¿Cuánto tiempo va a costar? How long is it going to take to change my will? ¿Cuánto tiempo va a costar? Cambiar mi rueda. The next expression is to waste time. And in Spanish, we use the verb to lose time. Perder el tiempo. I'm not going to waste time. I have many things to do. No voy a perder el tiempo. Yo tengo muchas cosas por hacer. Por lo que no voy a perder el tiempo. To waste time. Perder el tiempo. Time will tell. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. I don't know the results of the game. Time will tell. No sé qué resultados tendrá el partido. El tiempo lo dirá. Next expression is, it's been ages. We use centuries. Hace siglos. What's going on with your life, man? It's been ages since I've seen you. ¿Qué es de tu vida, tío? Hace siglos que no te veo. It's been ages. Hace siglos. Remember, we use centuries. Time is of the essence. Time is urgent. And el tiempo urge. Hurry up. Because time is of the essence. Date prisa. Porque el tiempo urge. El tiempo urge. Time is of the essence. To be on time. Llegar a tiempo. Literally, to arrive on time. So we say, llegar a tiempo. We didn't arrive late. We didn't arrive late. We arrived on time. No llegamos tarde. Llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo. At the right time. Tienes que hacer las cosas a su debido tiempo. At the right time. A su debido tiempo. There is still time left. There is time left. Todavía hay tiempo. O todavía queda tiempo. Tienes que hacer tiempo. There is plenty of time. There is still time left. Tranquilo. Todavía hay tiempo. Todavía queda tiempo. Now pay attention here. If you want to say, it's time. As in, it's time to go. It's time for something. We don't really use tiempo. We use hour. Hora. It is time to go. You could say, es tiempo de irse. But in slang or in common talk, we will say, es hora de irme. Like right now. Ya es hora de irme. It's time for me to go. Porque ya es hora. So when you express a time that's going on right now, you will say, it's the hour. Es la hora. Next one is, el tiempo necesario. The time that is needed. The time that you need. El tiempo necesario. Take the time that you need. Tómate el tiempo necesario. Time is money. Is time is gold. We use gold. Oro. El tiempo es oro. Time is money. El tiempo es oro. To have plenty of time. Tener tiempo de sobra. Tener tiempo de sobra. We have plenty of time. Tenemos tiempo de sobra. I am counting the days. Contar el tiempo. In English, you use days. In Spanish, we use time. I am counting the days. Estoy contando el tiempo. Contar el tiempo. The old times. Los viejos tiempos. I remember the old times. Me acuerdo de los viejos tiempos. Qué bien me lo pasaba yo en el bosque. En los viejos tiempos. Next is, time heals everything. El tiempo todo lo borra. Literally, it means, time erases everything. So, the expression for time heals everything. El tiempo todo lo borra. No te preocupes, Manuel. Que el tiempo todo lo borra. Not so long ago. Hace muy poco. Hace muy poco. You can use also, hace muy poco tiempo. But the expression, hace muy poco, is enough for, not so long ago. Not so long ago, Barcelona was almost playing the Champions League final. Hace muy poco, o hace poco, el Barça casi jugaba la final de la Champions. Pero vaya partido de los huevos. Y continuamos. With estar al día. Literally, to be up to the day. To be updated. To know the latest information. Estar al día. You need to be informed of everything. Because a lot is happening. Tienes que estar al día. Porque pasan muchas cosas. Por lo que debemos, y debes tú, estar al día. And then, to be out of fashion, out of this time. Like very old clothing. Estar pasado de moda. Literally, to be behind the fashion. Estar pasado de moda. Jeans will never be out of fashion. Los vaqueros nunca estarán pasados de moda. So keep your clown things, man. Nothing like blue jeans and a white t-shirt. Bueno, chavales. Esto eran las expresiones. Con el tiempo para hoy. And here are some videos of channel number two. Subscribe there as well. Because I'm going to upload some short videos on channel número dos. O sea que, aquí tienes los endscreens. Hasta luego, chavales. Y que vaya todo muy bien. Adiós y hasta pronto. Tomar el pelo. Tomar el pelo. Literally, take the hair. In English, you take the leg. In Spanish, the hair. Tomar el pelo. Are you kidding me? Are you messing with me? Are you pulling my leg? ¿Me estás tomando el pelo? A ver, camarero, por favor, una Coca-Cola. Sí, serán 500 euros. Oye, tú me estás tomando el pelo, ¿no? Venga, hasta luego. The second idiom, expression in Spanish of today is to be stunned. To be stunned. Like, huh? Quedarse de piedra. Quedarse de piedra. Literally, to remain like a stone. I am stunned. I am stunned. Me he quedado de piedra. Cristina invites me over to her place. I am so stunned. Cristina me ha invitado a su casa. Me he quedado de piedra. So, to be stunned. Quedarse de piedra. Reflexive thing right there. Next one. To be a piece of cake. A piece of cake. Something to be very easy. Ser pan comido. Esto es pan comido. Literally, to be eaten bread. I guess it's easy to eat bread. I don't know. But, for something to be a piece of cake is ser pan comido. Muy bien. To do something pointless. Useless. To be wasting your time. Otro tren, ¿por qué no? No, to be wasting your time. Echar agua al mar. Echar agua al mar. Literally, it means to throw water into the sea. But since there are plenty of that, you're wasting your time. So, do not waste your time, Manolo. No eches agua al mar. Manolo. To be a little crazy. Or, sometimes, crazier. To be crazy. Estar como una cabra. Estar como una cabra. Literally, it means to be like a goat. You know, we have mountains and the goats there, they're pretty crazy. So, to be crazy, besides estar loco, in an expression, hola tren, it is, um, estar como una cabra. It's winter. I'm going to swim outside. I am crazy. I'm going to swim outside. I'm going to swim outside. In front of the horse. You have things in the wrong order. You don't know what you're doing. You're messing up the order of things and the sequence you should follow. Or something like that. But you get the point, right? ¿Dónde está esto aquí? Empezar la casa por el tejado. Literally, it means to start a house from the roof. Which is, you know, it's not really going to work out. So, a ver, Pepe. ¿Pero qué estás haciendo? Estás montando o construyendo la casa, empezando la casa, por el tejado. No hagas eso. ¿Ok? First, you boil water. Then, you put the egg. It's not the other way around. You don't put the egg and then the water. Alright? Yeah, I will make a how to boil an egg in Spanish tutorial very soon. Maybe. Don't forget to breathe, bro. You need that breath. Bueno, chavales. Seguimos aquí con la próxima expresión en castellano. Y esa expresión es... To be in a bad mood. To be in a bad mood. You know, not happy at all. Besides the literal estar de mal humor. The expression is... Estar de un humor de perros. Estar de un humor de perros. Literally, it means to have the... Well, to feel as funny as dogs. But, you know, dogs are pretty cool. I guess it's meant when you... When somebody has stepped over their tail. So, I am in a bad mood. Estoy de un humor de perros. No tener pelos en la lengua. Oye, me importa, hombre, de lo que digas. Yo no tengo pelos en la lengua. Literally, it means to not have any hair on your tongue. All right? So, no tener pelos en la lengua means to tell things like they are. You still gotta be polite. Okay? But, to be straightforward. I'm gonna be straightforward, man. Yo no tengo pelos en la lengua. Venga. To be loaded with cash money. I'm loaded, man. I'm a rich guy, you know. I'm loaded, man. Tener más lana que un borrego. Tener más lana que un borrego. Literally, it means to have more wool than, you know, the animal that has wool. Is that a sheep or something? So, if you have plenty of something, in this case, plenty of wool, you are a loaded man, then you have más lana que un borrego. Seguimos por aquí. To be mouth-watering when you see a very, very nice meal. And your mouth-watering, this has the same words in Spanish. It's se me hace agua la boca. Here is our sponsor, the next train. Boom, 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 boom. Otro tren por aquí. ¿Por qué no? Venga, ya que está grabando. Matamanzamos. Enviamos diez trenes. To spend at no expense. Yeah, well, you're spending your cheddar. You're throwing money away. Okay? Echar la casa por la ventana. Echar la casa o tirar la casa por la ventana. Yes, literally, it means to throw the house through the window. Yes, that's what we do. That's how we roll in Spain, man. We throw houses through the window. The result is that there's not going to be a lot left and you don't care and you throw it all out of the window. Okay? So, echar la casa por la ventana. In the blink of an eye. Sounds like a move. In the blink of an eye. Pues sí. Sí, tete. In the blink of an eye. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. It's almost the same. This means in the opening and closing of an eye. En un abrir y cerrar de ojos. Here comes my favorite one for today. All the time. Usually, but more than usually. You know? Frequently. Mm-hmm. Cada dos por tres. Cada dos por tres. So, literally, it means every time you multiply two by three. Or every two by three. When I record YouTube videos, a train passes by frequently. Cuando hago YouTube videos, videos para el YouTube este, cada dos por tres, pasa un tren. On the other hand, I feel a little bit like Brad Pitt in the movie Seven. Only, I don't have Gwyneth Paltrow, and I'm not Brad Pitt. But still, somewhere, with the trains, we have a little Brad Pitt over here. Something is fishy. Something is fishy here, bro. I do not trust the situation. Hay gato encerrado. Hay gato encerrado. Literally, it means there is a cat. Yeah. Meow. There is a meow. Locked. Yeah. Don't ask me where this is coming from. But with some... Yeah. Something is fishy. What the hell? Something is fishy. Hay gato encerrado. So, English uses a fish. Spanish uses a cat. I suppose Vietnamese uses an elephant. Who knows? Hay gato encerrado. Olé tú. Then a very local expression. I think in English it's like, while the cat's away, the mice will play. When something or someone disappears, then somebody else will do something that we'd normally not do. So, when the cat's away, the mice will play. Quien fue a Sevilla, perdió su silla. Literally, it means whoever went to Seville lost their seat. So, we don't really use it as the cats away, the mice will play and stuff like that. We use it to steal somebody's chair. If you're at a barbecue with friends, and you want to show off your Spanish skills, just take their seat. And when they come back and they say, hey, what are you doing in my seat, on my seat? Then you will say, a ver, a ver, a ver, a ver. Quien fue a Sevilla, perdió su silla. They will answer with, pero que dices, wei? Quien fue a Sevilla, perdió su silla. Muy bien. To turn a blind eye. To turn a blind eye. To act as if you didn't see something, or didn't want to see something. Or somebody told you not to see something. Hacer la vista gorda. Hacer la vista gorda. Well, literally, it means, to make the fat sight. Yes, I'm going to act as if I didn't see this. I'm going to make the fat sight. Voy a hacer la vista gorda. To suffer the consequences. You will suffer the consequences. Okay? To suffer the consequences. Pagar los platos rotos. Vas a pagar los platos rotos. Literally, it means, to pay for the broken dishes. To pay for the broken plates. So, if you mess up something, if you destroy something, if you screw up, you will suffer the consequences. I guess this is initiated when somebody dropped 10 dishes of paella. And then they said, bueno, 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 bueno. Has matado la paella. Tú vas a pagar los platos rotos. Ok, so, tú vas a pagar los platos rotos. And this one is very local. Well, I am so cool. I'm too cool for school. Man, I'm so cool. So, I'm so cool. So, soy la leche. Yo soy la leche. Which literally means, I am the milk. opla i am the milk soy la leche i'm very cool soy la leche don't ask me where this is coming from but it's a true story man if you hear somebody in spain saying soy la leche it's not it's it's not a yogurt all right so i am very cool soy la leche y ya está bueno un par más um i'm tired of you you have me overworn you have me burned out man i cannot stand you anymore me tienes frito me tienes frito literally it means you have me fried to them i guess you're not something that is supposed to be fried so i am tired of it me tiene frito i am tired of you me tienes frito and then the last one for today remember this was part one of more than one the last idiom the expression for today the last one is it's a small world after all it's a small world el mundo es un pañuelo el mundo es un pañuelo which literally means the world is a handkerchief a kleenex let's say so i guess um handkerchiefs a kleenex is very small you can put it into your pocket aha it's a small world after all i can put it in my pocket it's like a kleenex it's time for idiomatic expressions modismos spanish expressions that you cannot always translate literally but you'll get the point vamos chavales let's start with in the blink of an eye en un abrir y cerrar de ojos en un abrir y cerrar de ojos tus niños han crecido en un abrir y cerrar de ojos en un abrir y cerrar de ojos en un la vista gorda. Hacer la vista gorda. Si al final me pagas, haré la vista gorda. Vivieron felices y comieron perdices. Sí, sí, estos se casaron, se lo pasaron muy bien, o sea que vivieron felices y comieron perdices. Tirar la toalla. No puedo más, estoy agotado, voy a tirar la toalla y a dormir. Bueno, la próxima será buscar una aguja en un pajar. Buscar una aguja en un pajar. He perdido mis llaves en el río. Voy a tener que buscar una aguja en un pajar. Por un pelo. He perdido el tren por un pelo. Este coche no me ha dado por un pelo. Vale. Nacer en cuna de oro. Ese chaval ha tenido mucha suerte. Ha nacido en cuna de oro. Estar en las nubes. Estar en las nubes. A ver Manolo, despierta que estás en las nubes. To put a good face. To face something positively. A mal tiempo. Buena cara. You know, after bad weather, cheer up, man. A mal tiempo. Buena cara. Hmm. Something is fishy. I smell a rat. Something doesn't add up here. Aquí hay gato encerrado. Literally, we have a locked cat. Meow. Bueno. Aquí hay gato encerrado. Yo no me fío de esta situación. Creo que aquí hay gato encerrado. To mix business with pleasure. Combinar negocios con placer. Me voy de viaje y voy a trabajar mucho. Pero ya que estoy por ahí, voy a intentar combinar negocios con placer. To knock on wood. Tocar madera. Tocar madera. Espero tener suerte. Toco madera. To be very crazy. Estar más loco que una cabra. So you're crazier than a goat. Estar más loco que una cabra. A ver, cálmate. Estar más loco que una cabra. Venga. To be on cloud number nine. To be very happy. Estar en el séptimo cielo. As you can see. Cuidado alert. In English, it's a cloud and it's number nine. En español, it's heaven and it's number seven. Somebody must lost count somewhere. Pero bueno. ¿Qué es? Estar en el séptimo cielo. He ganado la lotería. ¡Olé! Estoy en el séptimo cielo. To poke one's nose into other people's business. To mess around with stuff you have no business with. Meter la nariz en algo. Meter la nariz en algo. Literally, to put your nose somewhere. We are not supposed to be doing that. A ver. No metas la nariz en mis asuntos. Next one is birds of a feather flock together. People of the same kind look for each other. Dios los cría y ellos se juntan. Dios los cría y ellos se juntan. To take the bull by the horns. Tomar el toro por las astas. Tomar el toro por las astas. Vamos a resolver esta situación. Vamos a tomar el torito por las astas. To kiss someone's you know what I mean. Hacer la pelota a alguien. So in English we would be kissing somebody's you know what I mean. En español we make a ball. Hacer la pelota. Hacer la pelota. Esa persona realmente quiere este trabajo. Ya va una semana haciéndome la pelota. To make a clean sweep. To get everything off the table. For shadows. Hacer tabla rasa. Hacer tabla rasa. If you did some Latin, it's very easy. Because you know, tabula rasa. Always get your Latin on. Bueno. Vamos casi a acabar con la expresión It's water under the bridge. As in, it's past. It's over. It doesn't matter anymore. It's in the past. Es agua pasada. Esto es agua pasada. Ya no estoy enfadado contigo. Te perdono. Todo queda en agua pasada. Bueno. To be raining cats and dogs. No. Males and twifts. Llover a cántaros. Llueve a cántaros. No salgas chaval. Está lloviendo mucho. Llueve a cántaros. To save someone's, you know what I mean. To pull someone's chest nuts out of the fire. To help somebody in a very difficult situation. Sacarle las castañas del fuego a alguien. Cuidado. Aquí viene otra vez. Sacarle a alguien las castañas del fuego. A ver. He salvado a Pepe. Le he sacado las castañas del fuego. Today we're going to talk about expressions you can use with a subjunctive. The formula is easy. It's es, it is, followed by an adjective, followed by que, and then followed by a subjunctive. There are a few exceptions and I will tell about them in the end. Bueno, chavales, vamos allá con las expresiones con las que podemos usar un subjuntivo. Vamos, chavales. Es agradable. Es agradable. Es agradable. It is nice for you to come here. Es agradable que hayas venido. Es agradable que vengas. Es agradable que hayas pasado tu examen. Me parece fenomenal. Es agradable que lo hayas pasado. Es necesario que envíes esa carta. Es necesario que envíes esa carta. Es urgente que me llames. Es urgente que me llames. It is good. Es bueno. Es bueno que. If you're hungry, it's good for you to cook. Si tienes hambre, es bueno que cocines. Es bueno que cocines si tienes hambre. Es extraño que aún no me haya llamado. Eso es muy extraño. It is probable. Es probable. Es probable. Let's put it in the negative. It is not probable that I will win the lottery. No es probable que gane la lotería. Que gane la lotería no es muy probable. The sun will probably come out. Es probable que salga el sol. It is a disgrace. Es vergonzoso. Vergonzoso. It is a disgrace for you to arrive late. Es vergonzoso que llegues tarde. Es vergonzoso, Pepito, que hayas llegado tarde. O que llegues tarde. No lo hagas más, por favor. Es curioso que las jirafas vuelen. Es curioso que las jirafas vuelen en una película, algo así, ¿no? Muy bien. It is important. It is important for you to look forward. It is important that you look forward. Es importante que mires para adelante. Como dijo el DJ, ¿eh? Es importante que mires hacia adelante. It is rare or strange. Es raro. Es raro. Es raro que aún no haya recibido mis impuestos. Eso es muy raro. It is not certain. No es cierto. No es cierto que. It is not certain that this person has been here. No es cierto que esa persona haya estado aquí. It is not certain that my brother is coming. No es cierto o seguro que venga mi hermano. No es cierto que. It is doubtful. Es dudoso. Es dudoso. The weather is bad. It is doubtful that we will be going to the beach. Hace mal tiempo. Es dudoso que vayamos a la playa. Es dudoso que vayamos a la playa. It is incredible. It is incredible. Es increíble. Es increíble. It is incredible that I have a million bolivar on the bank. Es increíble que tenga un millón de bolivares en el banco. Es increíble que tenga un millón de bolivares en el banco. Es increíble que tenga esto. O sea, es recomendable que te laves los dientes. Es increíble que no es hecho que no es hecho que. No es hecho que. Cuidado, hay una H y no se pronuncia. Y la próxima. It is essential. Es esencial. Es esencial. It is essential that you come here. Es esencial que vengas. It is essential that you eat. Es esencial que comas. It is essential for you to flush the toilet. Es esencial que tires de la cadena. Es esencial que. It is bad. Es malo. Es malo. It is bad that my flight has been delayed. Es malo que se haya retrasado el vuelo. Es malo que se retrase el vuelo. Es malo que. It is a pity. Es una lástima. Es una lástima que. Es una lástima que no estuvieses en la fiesta. Es una lástima que no hayas estado en la fiesta. Es una lástima que no me llames. Todo esto es una lástima chavales. Y ahora vamos a acabar con el último de hoy. Y este será. No es verdad que una jirafa pueda volar. Muy bien chavales. Y con la jirafa volante acabamos. Pero cuidado alert. So you can use these expressions with the subjunctive. But there are a few that you cannot do this with. And these are when you state a truth. It's that simple. If it's a truth, a fact, a certainty, then you will choose juice. Use the indicative. And those three are es verdad que, es cierto que, and es un hecho que. It is true that two plus two is four. Es verdad que dos más dos son cuatro. Es verdad que he llamado a las cuatro. Pero es verdad que me tienes que dejar un like, por favor. Bueno chavales, esto era todo. Common Spanish expressions you can use in day to day conversations. Vamos chavales. With all due respect. Con todo el debido respeto. Con todo el debido respeto, caballero. My pleasure. Es un placer. Es un placer para mí. Es un placer. Congratulations. Felicidades. Felicidades. Te felicito. Felicidades. That's enough. Basta. Basta. Watch your mouth. Cuida la lengua. Oye, cuidado y cuida la lengua. So be careful. Cuidado. Cuidado. Mucho cuidado. It's a done deal. Deal. Trato hecho. Trato hecho. Estoy de acuerdo. Trato hecho. It depends on you. Depende de ti. Depende de ti. You're welcome. Don't mention it. De nada. De nada. O no hay de qué. No hay de qué. Lucky you. You're so lucky. Lucky you. Qué suerte. Qué suerte que tienes. Qué suerte que tienes, Manuel. No matter what happens. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Estaré a tu lado. Pase lo que pase. Be my guest. Or come in. Adelante. Adelante. Pase. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pues sí. En serio. Last but not least. Por último, pero no menos importante. Por último, pero no menos importante. Make yourself at home. Ponte cómodo. Siéntate en el sofá cuando quieras y ponte cómodo. A ponerse cómodo. Take your time. Tome su tiempo. Tómese usted su tiempo. Manolo, no te preocupes. Toma tu tiempo. Hang on, please. Espere, por favor. Un segundo. Espere, por favor. Mind your own business. Ocúpate de tus propios asuntos. Ocúpate de tus propios asuntos. What a pity. What a pity. What a shame. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. O qué pena. Qué lástima. Qué pena. I screwed up. I lost everything. I screwed up. Lo eché todo a perder. Lo eché todo a perder. Help yourself. Sírvete. 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 Coge lo que quieras y sírvete. Safe and sound. Everything is okay. Sano y salvo. Estoy bien. Estoy bien. Estoy sano y salvo. Excuse me. Sorry. Lo siento. Perdone o disculpe. Lo siento. Disculpe. Sleep tight. Sweet dreams. Que duermas bien. Que duermas bien. We are going to continue with our random Spanish verbs with a phrase. Vamos, chavales. Y el primer verbo de hoy es el verbo crecer. 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 To increase. His capital has increased in the last few years. Su capital ha crecido en los últimos años. Tiene más dinero. Su capital ha crecido. Crecer also means to grow. Cómo crece ese niño. Look at that kid grow up. Cómo crece ese niño. To cross. To go across a place. Cruzar. Cru-zar. Cru-zar. Be careful when you cross the street. Cuidado al cruzar la calle. Mira a la izquierda y mira a la derecha. Cuidado al cruzar la calle. If you make it reflexive and put con. Cruzarse con means to encounter somebody on the street. To pass on a person. I passed him on street. Me crucé con él en la calle. De repente estaba Manolo al lado de la parada del autobus tío. Me crucé con él en la calle. To carry out. To execute. Cumplir. 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 Carry out my orders. Cumpla usted mis órdenes. Cuando tienes una orden, hay que cumplirla. Cumplir also means to keep a promise. To keep your word. He will keep his promise to us. Cumplirá lo que nos ha prometido. Es un hombre de palabra. Cumplirá lo que nos ha prometido. Y cuidado. Cumplir also means to reach a certain age. To have a birthday. I'll be 25 tomorrow. Mañana cumpliré 25 años. Será mi cumpleaños. You see, birthday cumpleaños has the verb cumplir. ¡Muy bien! Continuamos con nuestro próximo verbo que será el verbo to owe. Deber. He owes us a lot of money. Nos debe mucho dinero. Ese tío, cuidado, que aún nos debe mucho dinero. Deber also means to have to do something. To must. We have to go. Debemos irnos. And this is why homework is called deberes. The stuff you need to do at home. Bueno, continuamos con A. Deber de. You use this to say a probability. Must be. Debe de hacer frío. Hmm. Sí, sí. Debe de hacer frío fuera. Next verb. To faint. Desvanecerse. Desvanecerse. When she heard the bad news, she fainted. Al oír la mala noticia, se desvaneció. Desviar. To change the course of something. They changed the course of the road. To make it shorter. Desviaron la carretera para hacerla más corta. Hubo un accidente y por eso desviaron la carretera para hacerla más corta. You can also use the expression desviar la mirada, which means to avoid someone's eyes. To look away. Desviar la mirada. And obviously, if you make it reflexive, desviarse, it becomes to deviate. To get away from something. Don't get away from the subject. Stay on point. No se desvíe usted del tema. Preste atención, por favor, y no se desvíe usted del tema. And while flying around, it can also mean to drift. The plane drifted from its course. El avión se desvió o se ha desviado de su ruta. It drifted away. Se desvió. It has drifted away. Se ha desviado. Bueno, continuamos con el próximo verbo que será elegir. Elegir. To choose. To select. He knows how to choose his friends. Sabe elegir sus amigos. No es tonto. Él sabe elegir. It also means to elect. Who did they elect president of the club? A quién han elegido presidente del club? A quién han elegido? To find. Encontrar. 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 I found this watch at the station. Encontré este reloj en la estación. Alguien lo ha perdido y yo lo encontré. What do you think of? What do you find of your work? How do you find the work? Cómo encuentra usted el trabajo? Qué le parece? Cómo lo encuentra? Encontrar. Also means to meet. I met my friend in the library last night. Anoche encontré a mi amigo en la biblioteca. Me lo encontré por ahí. Allí me lo encontré. Bueno. To cool. Enfriar. As you know, cold is frío. So, to cool something. Enfriar algo. We must cool the water in the icebox. Debemos enfriar el agua en la nevera. Esta agua está un poco tibia, tirando para calentita. Debemos enfriarla. Y ahora vamos a felicitar. To congratulate. Felicitar. I congratulate you for your absolute victory. This is why congratulations is felicidades. Felicidades. Te felicito. Con tu cumpleaños que has cumplido. Olé. Bueno. Continuamos con funcionar. To work. To function. To run. When it's a machine. Funcionar. The elevator is not running. The elevator is out of order. El ascensor. No funciona. Esto no funciona. To spend. Gastar. 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 He spent almost all his salary. Gastó casi todo su sueldo. Se lo ha gastado todo. He has spent it all. Gastar also means to waste. You are making me waste time. You are wasting my time. Me está usted haciendo gastar el tiempo. But in colloquial Spanish we tend to say perder el tiempo. Lose my time. Bueno. To block. To obstruct. To be in the way. Estorbar. Estorbar. This furniture. Is in the way. Este mueble. Estorba. El paso. Quita el armario del pasillo por favor. Porque ese mueble. Estorba. El paso. Don't go away. You are not bothering us. No se vaya usted. No nos estorba. Estorba. And then to sneeze. Estornudar. Estornudar. Yeah, you are going to have to memorize this one. Estornudar. 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 Tengo polvo en la nariz. Creo que voy a estornudar. 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 Estos libros facilitarán su trabajo. Y ahora, chavales, el último verbo para hoy, mucho cuidado, porque el verbo faltar puede decir un montón de cosas. Empezamos, faltar, to lack, he lacks the qualifications for success in the theater. Le faltan condiciones para tener éxito en el teatro, no tiene las condiciones, le faltan. Faltar also means to be missing. Is anything missing from your wallet, from your pocketbook? Le falta a usted algo en su cartera? Is something missing? Falta algo? And then, cuidado, faltar also means to be needed. Four more are needed to make fifty. Faltan cuatro para completar los cincuenta. Two hundred bucks unneeded from a new microphone. Me faltan o faltan tantos euros para mi micrófono nuevo. And you can also use faltar to express time. It's ten minutes to two o'clock. Faltan diez minutos para las dos. Casi son las dos, pero faltan aún diez minutos. If that's not enough, falta also means an offense. So, faltar to offend. I did not want to offend him. No le he querido faltar. And faltar also means to be absent from a spot. He was absent from class on Monday. Faltó a clase el lunes. No sé dónde estuvo, pero él faltó a la clase. Y para acabar con faltar, faltar also means to break, to ignore, to not honor something. You cannot break the appointment. No puede usted faltar a la cita. Debe honorar la cita. Por eso usted no la puede faltar. And for an expression, of course, by all means, you can say, no faltaba más. Are you going to stay? ¿Va usted a quedarse? Of course, no faltaba más. Enseñar. Which also has a few meanings. Meaning number one of enseñar. To teach. Ah, hombre. A guy from Barcelona taught him Spanish. The next meaning of the verb enseñar is to show. He showed me a piece, a picture of his sweetheart. Me enseñó el retrato de su novia. De su amor. Ay, el amor. So, after teach and show, enseñar also means to point out, like it's over there, man. Show, this gentleman, the way. Enseñe usted el camino al señor. Por favor, se lo enseña, si hombre, claro, faltaría más. Se lo voy a enseñar. Bueno, ya basta de enseñar. Continuamos con el verbo entender. Entender. To understand. Entender. Hey, now I understand what you mean. Ahora entiendo lo que usted quiere decir. Le entiendo ahora, caballero. Now, the expression, a mi entender, o, según mi entender, means, in my opinion. In my opinion, it's better to change the policy. A mi entender, es mejor cambiar el procedimiento. Esto no está del todo bien, por lo que yo creo que, o, a mi entender, es mejor cambiarlo. Muy bien. Continuamos con entender de. To be familiar with. Or to be good at something. To know what you're talking about. Entender de. Are you good? At mechanics. ¿Entiende usted de mecánica? ¿Entiendes tú de mecánica? ¿Entiendes de lo que estás hablando? Do you know what you're talking about? Entender de. And with another preposition, entender con, means, to deal with. Something or somebody. They will have to deal with the boss. Tendrán que entenderse con el jefe. Esta tarde va a estar muy chula, eh, tíos. Porque os vais a tener que entender con el jefe. Bueno, basta de entender. Vamos a espantar. 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 To scare. Frighten. Boo. All right? Espantar. Se espanta por muy poca cosa. Esa chica se asusta por todo, tío. Es que se espanta por muy poca cosa. Y vamos a continuar con el verbo esperar. Que quiere decir un par de cosillas, eh. Cuidado. Esperar means to expect. I expect a phone call this morning. Espero una llamada telefónica. Esta mañana va a sonar el teléfono porque yo espero una llamada telefónica. So you're waiting for something, all right? Pero esperar also means to hope. That's why the noun hope is called esperanza. Ah, hombre. To hope. They hoped he wouldn't die. The hero of the movie, all right? They hoped he wouldn't die. Esperaban que no muriese. Espero que no muera el héroe de la película. Tengo mucha esperanza. And esperar also means to wait. Huh? What you're doing, bro? I am waiting for my friend. Espero a mi amigo o mi amiga, my lady friend. La estoy esperando. Vamos a empezar con expresiones en español, con el verbo estar. Estar de buen ánimo. Estar de buen ánimo. Tengo que pagar menos impuestos de lo esperado. Por eso estoy de buen ánimo. Estoy de buen ánimo. Porque tengo que pagar menos impuestos de lo esperado. Estar de más. Estar de más. A ver, Manolito. Pedir quince pizzas para unas tres personas está de más. ¿Te enteras? Está de más. Pedir quince pizzas para unas tres personas. So, to be excessive, estar de más. Expresión número tres. Estar a gusto. Estar a gusto. To be comfortable. To chill out. Estar a gusto. I am comfortable with my job. Estoy a gusto en mi trabajo. En mi trabajo yo estoy a gusto. Me gusta. Ajá. This is a nice couch. I am comfortable sitting here. Este es un buen sofá. Estoy a gusto sentado aquí. Sentado en este buen sofá. Yo estoy muy a gusto. It is very hot. I am chilling at the pool. Hace mucho calor. Estoy a gusto en la piscina. Bueno, o sea que to be comfortable, estar a gusto. No estar a gusto es estar al límite. To be at your limit. You don't have any more patience. You're fed up. Estar al límite. I am at my limit right now. So I'm going to get outside for a few minutes. En estos momentos estoy al límite. Y voy a salir unos minutos afuera. Sí, Pepe. Yo voy a salir afuera porque personalmente estoy al límite. Vale. Estar al caer. To be on the verge. To be about to arrive. It's going to get down. Okay? It's about to fall. Literally. Estar al caer. For example. The new Zelda game is about to arrive. I wonder if I will have a fancy sword. El nuevo Zelda está al caer. Me pregunto si tendré una espada chula. Y como para variar pasa otro coche, lo vuelvo a decir. El nuevo juego del Zelda está al caer. Me pregunto si tendré una espada chula. Sí. Y me pregunto si no va a costar 90 euros. Porque esto de Nintendo, tío, la verdad, que se creen que somos todos Rockefeller. ¿O qué pasa? Bueno, 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 bueno. Next expression with estar. Estar al loro. Cuidado alert. This must be a very old school one when, you know, pirates were around. Because un loro is a parrot. Yes. Estar al loro. I guess the loro always told you what was going on. So, to be on top of things. To be completely informed. To know everything about a subject is... Estar al loro. I can talk to you about this topic. I am on top of things. I am informed about the latest news or developments. Yo, Perico, yo puedo hablarte de este tema. Estoy al loro de las últimas noticias. No te preocupes que yo estoy al loro. Another cuidado alert. You can also use al loro separately and then it means watch it, be careful, warning. For example, al loro. Que no estamos tan mal. Literally, to the parrot. Because it's not that bad, man. O sea que, al loro. Bueno. Después del loro, it's time to have some pain. Estar mal de algo. Estar mal de. To have a bad body part. Estoy mal de la cabeza. I have a headache. I have pain in my head. Por ejemplo, otra cosa. I fell down. I fell off my bicycle. Acting like a fool. And now, my back hurts. I need to lay down. Me he caído de la bicicleta. Haciendo el tonto. Y ahora, estoy mal de la espalda. Necesito tumbarme. Ay, 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 ay. Necesito tumbarme. Me he caído de la bicicleta. Haciendo el tonto. Y ahora, estoy mal de la espalda. Ay, la espalda. So, after estar mal de. We're moving on to. Estar a oscuras. To be ignorant. Or, literally, to be in the dark. Estar a oscuras. I forgot to pay the electricity invoice. Now, I'm going to be in the dark for a week. Me he olvidado de pagar la factura de la luz. Y ahora estoy a oscuras hasta la semana que viene. You know, like the Dothraki in their charge. They didn't pay for their bills. The light went off. Cuidado, Dothraki. Hay que pagar o te comen. Bueno. So, it also means to be ignorant. To not know about something. For example, the boss has not yet been informed about his wife visiting this afternoon. He is in the dark. No han informado al jefe sobre su mujer que va a visitar esta tarde. Está a oscuras. As you can see, you have está with an accent, which is the third person of estar. Él está. And then you have está without an accent. Cuidado alert number three. And that is just to say this in the female. Bueno. A ver. Continuamos con la próxima expresión, que es estar a punto de. Estar a punto de. Means to be about to do something. To be on the verge of doing something. I was just about to call you. Estaba a punto de llamarte. Mira que me pillas, que estaba a punto de llamarte. I am about to put the chicken into the paella. Como Dios manda. Estoy a punto de meter el pollo en la paella. A ver, Juaní. Ayuda con la paella, que estoy a punto de meter el pollo. Esto me sale un poco argentino, pero bueno, no. Es igual. Estar a punto. I am about to leave my home to go to work. Estoy a punto de irme de mi casa e ir al trabajo. O sea que estamos a punto. Next expression. Estar al corriente. It's a friend of estar al loro, because it means to be up to date, to be current with the developments. I am not up to date with my payments. No estoy al corriente de mis pagos. So, you're not up to date, okay, with the payment, but it also means with knowledge. No estoy al corriente de las últimas noticias. Okay? I don't know about the latest news. Estar al corriente. And a friend of estar al corriente is estar al día. To be informed, you know, with the news up to the latest day. Estar al día. I want to be informed. Therefore, I read the papers. Well, the BBC, because there's not much left. I want to be informed. Therefore, I read the papers. Quiero estar al día. Por eso, leo los periódicos. Porque yo quiero estar al día. Okay, we're almost there, but. La próxima expresión es estar por ver. To remain. To be seen. Estar por ver. The answer of the girl on Tinder remains to be seen. Está por ver la respuesta de la chica del Tinder. La respuesta de la chica del Tinder está por ver. Blocked. Bueno. To be obvious. To be obvious. Estar visto. You have seen it. It's obvious. Alright. It was obvious that that cheap car was not a good option. Uy. Estaba visto que ese coche barato no era una buena opción. A ver, tío. Ese coche barato no era una buena opción. Eso estaba visto. Y ahora otra expresión por aquí. Llegar a estar. It's also to become. Llegar. To arrive. A estar. To be. You arrive to be. You become. Bueno. How did you become thin so quickly? ¿Cómo llegaste a estar delgado tan rápido? ¿Cómo llegaste a estar delgado tan rápido, hermano? Guau. Bueno. Y para acabar, la expresión más famosa del español coloquial. Como Dios manda. Estar hasta los huevos. Literally, it means to be until the eggs. Bueno. También se puede decir estar hasta las pelotas. I don't know what the ladies say. ¿Estoy hasta los ovarios? Bueno. Estar hasta los huevos means to be fed up. To be tired of something. ¿Ok? Estoy hasta los huevos. For example. The client has not paid the invoice yet. I am fed up. El cliente no ha pagado aún la factura. Estoy hasta los huevos. En este video, vamos a ver un montón de frases con las preposiciones para y por. If you're not too familiar with these guys, there's a separate video explaining the differences between para and por. But as a reminder, here are the general uses of these two guys before we dive in into the phrases. Para is used for destinations. For example, voy para casa. I'm going to my home. Voy para casa. Para is also used for purpose. Necesito estos zapatos para correr. I need these shoes in order to run. Para is also used for deadlines. I need these results by Friday. Necesito los resultados para el viernes. Para is also used for contrast. Para un niño, lee muy bien. For just being a child, he reads quite good. And para is also used for an action that's going to be completed soon. And then we have por. Por is used for gratitude or for an apology. Gracias por su ayuda. Thanks for your help. It's also used for velocity or frequency. Voy a la biblioteca cinco veces por semana. Five times a week, I go to the library. Por is also used when you want to say through, along or in the area of somewhere. Andamos por el parque. We are walking through the park. Por is also used for a specific duration of time. Estudié por dos horas. I studied for two hours. Por is also used for a general, undetermined time. Veo las estrellas por la noche. I watch the stars at night. Veo las estrellas por la noche. Por is also used for means of communication or transportation. I'm going to travel by train. Voy a viajar por tren. And por is also used to describe a cause. No pudieron andar o ir a pasear por la lluvia. Because of the rain, we couldn't take a walk. Now we know again what para and por means. And again, there's a separate video for these two guys. It's over 15 minutes. Watch it in the description below. Alright? And now, vamos a las frases mixtas, de todo un poco, con por y para. So, let's have some phrases with these two guys shuffled around. He is running down the street. Va corriendo por la calle. Por la calle va corriendo. He is running down the street. You have to study in order to pass. Tienes que estudiar para aprobar. Para aprobar, tienes que estudiar. He is afraid at night. Él tiene miedo por la noche. Por la noche no puede dormir porque él tiene miedo. That's why I love you so much. That's the reason why. Por eso te quiero tanto. Cariño, eres tan amable. Por eso te quiero tanto. O tanto te quiero. I get ready in the morning in order to go to work. Cuidado que este tiene los dos. I get ready in the morning to go to work. Me arreglo por la mañana para ir a trabajar. ¿Cuándo? Por la mañana. ¿Para qué? Para ir a trabajar. Me arreglo por la mañana para ir a trabajar. You have to practice in order to learn. Tienes que practicar para aprender. ¿Quieres aprender? Pues practica. Tienes que practicar para aprender. This right here. This is for you. Esto es para ti. ¿Este regalo? Pues es tuyo. Esto es para ti. I go to the cinema to see a film. To see a movie. I go to the cinema. Voy al cine para ver una película. ¿A dónde vas? Pues voy al cine. ¿Ay, para qué? ¿Qué vas a hacer? Pues voy al cine para ver una película. What do you want to eat? Well, I want fish. I want fish to eat today. Quiero pescado para comer. Para comer hoy me gustaría un poco de pescado. Quiero pescado para comer. I count sheep to sleep. Cuento ovejas para dormir. Para dormir cuento ovejas. He practices sports during the day. Él hace deporte por el día o durante el día. Él hace deporte por el día. Nunca por la noche. I entered through the door. Yo entré por la puerta. Por la puerta de la habitación entré yo. Entré por la puerta. I have money to buy the tickets. Yo llevo dinero para comprar los billetes. El dinero sirve para comprarse los billetes. Por lo que yo llevo el dinero para comprar los billetes. Te doy las gracias por eso. Si me dejas un like en mi vídeo, yo te doy las gracias por eso. Ana va a comprar sus cositas. Por la tarde, Ana va a comprar sus cositas. Lo hace por la tarde. Quiere aceite de oliva para cocinar. Se va a hacer un buen pan boli y por eso necesita aceite de oliva. Quiere aceite de oliva para cocinar. Esos tomates son para nosotros. Cuidado, amigo. Mucho cuidado porque esos tomates son para nosotros. Ella tiró la pelota por la ventana. Se cabreó, cogió la pelota y la tiró por la ventana. Vaya chica más mala. Otra vez escribiendo el tiempo. Por la noche voy al cine. Que hay menos gente, se ve todo mucho mejor. No hay ningún ruido de palomitas ni de leches. Yo voy al cine por la noche. Escucho música para dormir. Así me relajo. Por lo que después del cine este yo escucho música para dormir. El gato está por el suelo. Por el suelo está el gato. Estamos listos para dormir. Todo el mundo preparado. Todo el mundo listo. Estamos listos para salir. Está cansado por el esfuerzo. No está acostumbrado a hacer estas cosas el Manolo. Por lo que ahora, tras la jornada en la obra. Él está cansado por el esfuerzo. Para aprender, hay que estudiar. Mira nene, si tú quieres aprender, tú tienes que estudiar. Para aprender, hay que estudiar. Fue detenido por robar dinero. Por robar dinero fue detenido. Pásame los documentos para fotocopiarlos. Necesito fotocopias. Por favor, pásame los documentos para que pueda hacer las fotocopias. Sabe trepar por los árboles. El gatito se ha levantado del suelo, ahora está dándose vueltas y como ves, el gato sabe trepar por los árboles. Esa crema es para la cara, esta crema la mejor del mundo amiga, esa crema es para la cara. Quiero el dinero por adelantado. No me fío de nadie, por lo que yo quiero el dinero por adelantado. Por favor, eh. Voy para Europa el año que viene. Me voy de viaje unas vacaciones. Me voy para Europa el año que viene. They work to earn money. Ellos o ellas trabajan para ganar dinero. ¿A qué haces el trabajito para ganar dinero? Back on the battlefield, they communicated by radio. Se comunicaron por radio. No había cobertura para el móvil. Nada de WhatsApp por ahí. Se comunicaron por radio. We will leave for Barcelona in 30 minutes. Saldremos para Barcelona en 30 minutos. Nos vamos de aquí. Saldremos para Barcelona en 30 minutos. El gato entró por la ventana. Por ahí entró el gatito. El gato entró por la ventana. Mi viaje a Londres está previsto para junio. Mi viaje a Londres está previsto para junio. A ver, chavalín, ¿qué me estás contando tú por aquí? Porque yo la verdad. Yo tengo mucha curiosidad por saber la verdad. ¿Cuánto cuesta esto por cuánto me lo vendes? Esta carta fue escrita por Paco. Paco la ha escrito, o sea que esta carta fue escrita por Paco. Se pone crema para protegerse del sol. Hace mucho calor, hay que tener mucho cuidado. Y por eso él o ella se pone crema para protegerse del sol. ¿Cómo llegaron los coches a la isla? Pues mira, los transportaron por barco. ¿Es muy tarde o demasiado tarde para ir al cine? ¿Aún hay tiempo o es ya muy tarde para ir al cine? Ha sido elegido por su talento. Por su talento ha sido elegido. Bring a coat, man, in case it's cold. Lleva un abrigo por si hace frío. Por si hace frío, tráete un abriguito que nunca se sabe. ¿Vale? Muy bien. Do you know what that is for? ¿Sabes para qué es eso? ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes tú para qué es eso? ¿Por eso te enfadas? No es para tanto, hombre. No te enfades. ¿Por eso te enfadas? Y acabamos con el coche. Vamos a continuar con nuestro vocabulario alfabético. O sea que, de todo un poco, chavales, que hay muchas palabritas en español. O sea que nada, vamos, chavales. Y nuestra primera palabra de hoy será artículo. An article. A news article. Un artículo. Cuidado que lleva un acento en la i. Read the article on page number two. Lea el artículo de la página número dos. And besides a written article, un artículo also means a thing. So let's say in plural, artículos, it's things, goods, stuff. They sell sporting goods. Venden artículos de deportes. Pues nada, que en la tienda del Tito Manolo venden artículos para hacer deporte. Y nuestro primer verbito del día será el verbo asar. Asar. To roast. Let's roast the chestnuts. Vamos a asar las castañas. Las castañas en otoño e invierno cuando hace frío. Hay que asarlas. Asarse, reflexe, it's also colloquial when you are having a very, very hot day. Literally, to be roasting yourself. So, it's roasting in this room. Se asa uno en este cuarto. Vaya calor que tengo, tío. Me estoy asando. And of course, the good old classic roasted chicken. Pollo asado. Tengo unas ganas de un pollo asado. Do I love me some chicken? And water on the lawn? Food for OGs. Bueno, el próximo verbo será ascender. Ascender. Which of course means to ascend. To go up. The balloon went up slowly. El globo ascendió lentamente. No tenía mucha prisa ese globito para ascender. Ascender also means to be promoted. He was promoted three times in one year. Ascendió tres veces en un año. Esto que se leo a mí sí con el contrato del día, ¿o qué? Bueno. This brings us seamlessly to ascensor. Tadam. An elevator. Yes. Un ascensor. Me tengo que ir al piso número 15, tío. Por eso voy a tomar el ascensor. Moving on with asco. Asco is disgust. He refused the food with disgust. Rechazó la comida con asco. By the way, Spanish for parents. If your child does not want to eat and he says or she says, No tengo hambre. No tengo hambre. I'm not hungry. No hay problema. Pues comes para el hambre que viene. Then you eat for the next time you will be hungry. Y te quedas sentado en la mesa hasta que el plato esté vacío. La comida se respeta. Bueno. So asco, the noun, can also be a verb. Dar asco. Literally, to give disgust. So to disgust. These things disgust me. Esas cosas me dan asco, tío. Me da mucho asco. And when something is very dirty, then estar hecho un asco. Filthy around the block. Don't come near me. You're filthy. No te acerques. Estás hecho un asco. Bueno, una palabra más divertida. Asegurar. El verbito asegurar. To secure. To fasten. You know, with a rope or a strap. He fastened the horse's pack with a rope. Aseguró con una cuerda la carga del caballo. Ahora la carga está asegurada. Asegurar also means to assure. I assure you. Everything will be ready on time. Le aseguro que todo estará preparado a tiempo. Se lo aseguro, caballero. Now, asegurar also means to affirm. To maintain. He maintains, it is true. Asegura que es cierto. And finally, it also means to ensure. The baggage is insured. El equipaje está asegurado. And then you can make it reflexive. Asegurarse. To make sure. First of all, make sure the information is correct. Asegúrense primero, caballeros, de que la información es cierta. Hay que asegurarse de, eso es la proposición, asegurarse de algo. Y nuestra próxima palabra será, asimismo. Asimismo. Likewise. To. In the same way. I think so too. Asimismo. Lo creo yo. Attendance. Presence. Muy fácil. Asistencia. Su asistencia no es necesaria. Your attendance is not necessary. Su asistencia no es necesaria. Pero asistencia also means help, assistance. Ole. I need your help. Necesito tu asistencia. O tu ayuda. This is also why the verb asistir means two things. Asistir means to help, to take care of, to assist. I took care of him during his illness. Le asistí en el tiempo de su enfermedad. Durante su enfermedad le asistí. Asistir a. To attend. To be present. Were you present? At the meeting. ¿Asistió usted a la reunión? ¿Estuvo usted ahí? ¿La asistió? Y el próximo verbo será asomar. Asomar. To put out. Like one's head, your hand. Or like a prairie dog. He put his head out of the window. Asomó la cabeza por una ventana. Asomó la cabeza. Asomarse a. To lean out of somewhere. It is forbidden to lean out of the windows. Se prohíbe o está prohibido. Asomarse al exterior. Asomarse a las ventanas. Asomarse a. And then we have asombrar. Asombrar. To astonish. To amaze. To whom? He amazes. Everybody. By his cleverness. Asombra. A todo el mundo. Por su ingenio. Es un chaval muy ingenioso. Asombra. A todo el mundo. Let's make it reflexive. Asombrarse de algo. Asombrarse de. To be astonished by. To be amazed at. I am amazed that you say that. Me asombra. Que diga usted eso. Then we have the adjective asombroso. Wonderful. Astonishing. Amazing. Asombroso. Vaya puesta femenina del sol. Fue una puesta asombrosa. To assume. Muy fácil. Asumir. Asumir. He assumed. Full. Responsibility. Asumir. Todas. Las responsabilidades. Las asumir. Todas. Asustar. To frighten. Boo. Me asustaron. Sus gritos. Your screams. Frightened me. Me asustaron esos gritos, tío. So reflexive. Asustarse de. To be frightened. She's frightened. By loud noises. Se asusta. De los ruidos. Bueno. Fuertes. O altos. O de ruidos. Venga. Ya está. Chavales. Chavales. Solo puedo decir. No os asustéis. De dejar un like por aquí. Por favor. Que se acaba el vídeo. Chavales. Como siempre. Muchas gracias. Por ver el vídeo. Hasta muy pronto. Y que vaya muy. Muy bien. Adiós chicos. Adiós chicos. Adiós chicos. Gracias.